Ahora sí que sí, vamos a hacer la compra semanal en Lidl. Hemos llegado y estaban los aparcamientos a tope. Yo creo que tienen que estar todos los sitios, el primero de mes, pues, septiembre, la gente llegando de las vacaciones, con los frigos vacíos, aquí estamos. A ver cómo sale la cosa. Pues ya estamos por aquí, por casa, os voy a enseñar cómo ha salido esta comprita en Lidl. Os pongo, como siempre, un poco en antecedentes, os dije en el directo que quería empezar ya con los menús familiares y que quería empezar de nuevo a hacer las compritas más organizadas, con cositas más sanas y demás, para retomar buenos hábitos, ¿vale? Pues bien, vamos a ver si somos capaces de seguir con un presupuesto más ajustado, porque es verdad que últimamente entre la subida de precio y que compraba más desorganizadamente, me estaba dejando bastante, bastante dinero al mes. Ya os decía que 650, incluso yo creo que haciendo cuentas puede que me dejara más, 700, 700 y pico al mes. Entonces me parece muchísimo. Yo sé que ha subido todo mucho, pero también sé que si me lo propongo puedo economizar comiendo igualmente sano, incluso, y os voy a explicar por qué, mejor, porque me da la sensación de que cuando me organizo mejor con las compras, cocino más, hago más cosas caseras y ahora que, bueno, que ya empieza el cole y me tiene más tiempo, pues quiero retomar todo eso, ¿vale? Entonces ganamos en el bolsillo y ganamos para nuestra salud, ¿vale? Era uno de los propósitos que tenía ahora ya de cara a septiembre que os dije, ¿vale? Entonces vengo con la primera compra semanal. Voy a intentar hacerlas semanales para que todas las semanas tengáis un vídeo de compra que sé que os encanta con el correspondiente menú también semanal que os lo pondré en el propio vídeo donde os publique la compra, ¿vale? Intentaré hacerlo el fin de semana para que lo tengáis para la semana siguiente. ¿De acuerdo? Por si queréis copiar pues alguna cosilla o si queréis copiar el menú entero. Los menús programados van a ser de lunes a viernes porque quiero dejar sábado y domingo para innovar en la cocina. Solamente voy a subir comidas y cenas de lunes a viernes, ¿vale? Y sábado y domingo, aunque me siga apañando, siempre pues sobran restos, que a lo mejor congelo o que se conserva bien en el frigo, o hacemos un, no sé, hago algo así más elaborado o voy a comprar algo de pescado fresco. Ojo, en esta compra no va incluido pescado, ¿vale? Hay veces que irá incluido pescado congelado. En esta ocasión no he comprado porque tengo pensado de comprar en el caso de aquí, que como sabéis tengo a mi amiga que trabaja de pescadera y siempre tiene ofertita y me avisa, oye, el kilo de boquerones a 4 euros o el kilo de hace días a 9 euros o las doradas, pues aprovecha que están a 3,50 la pieza. Y a lo mejor por 15-20 euros pues me hago una compita de pescado fresco para una cena o un par de días, en fin, según como lo guise, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Hoy os voy a empezar contando el presupuesto, ¿vale? El total de esta compra, en vez de hacerlo como siempre, empiezo por el total. Me he gastado 130 euros, ¿vale? 130 con más no sé cuánto, ahí tengo el ticket. 130 euros. Ojalá sea capaz yo de organizarme así y gastar más o menos eso, porque gastando 130 más vamos a poner 20 euros en pescado, son 150, serían 600 al mes. Que ya con eso me doy con un canto en los dientes, si somos capaces de más o menos llevar ese presupuesto mensual en comida, ¿vale? 600. Somos una familia de 6, tengo que recordar para los que seáis nuevos que, aunque tengamos 4 niños, nuestros niños todavía son muy, muy pequeñitos, entonces no comen como 4 adolescentes, ¿vale? Raúl acaba de cumplir 9, Mateo tiene 6, Nico acaba de cumplir 4 añitos y el pequeño tiene 22 meses. Esto va a variar en otras familias que también tengan 4 hijos, pero a lo mejor sean niños más mayores, o sean niños de comer mucho, mis niños comen normal, ni mucho ni poco, son niños que comen raciones normales, Mateo sí tiene más buena boca, pero no deja de tener 6 añitos, entonces, pues bueno, no es comparable a otra familia, ya con hijos, a lo mejor pues con 15 años, que me imagino que ahí se comerán a su padre y a su madre, por los pies, ahí sí que vamos a temblar nosotros, cuando lleguen a esas edades. Entonces, pues bueno, quiero dejar todo eso claro, intentaré recordarlo siempre al principio de todas mis compras, para los que seáis nuevos, y ya sí que sí, voy a pasar a enseñaros la compra y contaros la idea de comida que tengo en mente. Mirad, empezamos por aquí, ¿vale? Seguimos por aquí y por aquí. Como veis hay mucho colorido, porque es una compra abundante en cuanto a fruta y verdura, ¿vale? Vamos a empezar como siempre, por la parte de despensa, frigorífico y demás. Ahora, traigo, recuerdo, ¿vale? Compras semanal, que estáis acostumbrados siempre a ver compras quincenales, incluso para 3 semanas, y puede que diga, uy, qué poco, este es para una semanita, ¿vale? Un pack de 16 yogures de sabores. Mis hijos a veces meriendan fruta, otras veces yogur, otras veces hago yo un postre casero, ¿vale? Entonces, pues bueno, un pack de 16 yogures, y he cogido también, si los escucháis que están por aquí, como siempre pululando, no los puedo esconder a los chiquillos. Un pack de, estos no son actimeles ni son petits, ¿vale? Son botellitas de yogur líquido, yogur bebible de fresa, que si salimos al parque y demás, pues me es muy cómodo, y al fin y al cabo, pues bueno, aunque tenga azúcar y demás, pero por lo menos están tomando yogur, ¿vale? He mirado, que sé que también os interesa mucho el contenido de azúcar y demás, y no tiene más que un yogur. Tiene la misma, 11,1 gramos por cada 100, ¿vale? O sea, sería como un 11% de azúcar. Quiero intentar empezar también a reducir poquito a poco, no radical, por supuesto, el tema del azúcar en los niños y demás, como ya venía haciendo antes del verano, ¿vale? Es otra cosa que tengo en mente, que ya lo iréis viendo. Bueno, por aquí me he traído también dos packs de 4 de gelatina, 0% azúcar, que también les gusta mucho a los niños de ver en cuanto comerse uno. Por aquí detrás tengo, he cogido un pack de tortitas de maíz, que he truntado con guacamole, con humo, un poquito de queso fresco, para un picoteo entre horas me va muy bien, ¿vale? Luego por aquí un paquete de pasta integral de macarrón, que es lo que vamos a usar en una de las recetas de esta semana. Un bote de tomate de receta artesana, un bote de tomate natural triturado. Por aquí tengo dos paquetitos de queso rallado, uno de guda y otro en mental. Uno será para la pasta y otro para la pizza casera del fin de semana. Queso también llevo el Abarty Light, que lo usamos para bocata, para todo está muy bueno. Y para los niños también he cogido esta cuñita de semicurado roncero, que a ellos les gusta mucho el quesito, para un picoteo, alguna cenita también. La mini mozzarella, que tienen un precio muy bueno, 0,99. Y me da para dos ensaladas, o por si hago ensalada de pasta, también se la puedo poner. Me gustan mucho las bolitas de queso. Y luego de chacina traigo un pack de chorizo y salchichón extra, un paquete de jamón serrano de reserva, de estos de formato ahorro, además estaba de oferta, un blister de pechuga de pollo y un pack doble de pechuga de pavo. También el pack ahorro este de 400 gramos. Y he cogido también esta barrita de pechuga de pavo, pues para las ensaladas, ensaladas de pasta. Esto también me da mucho juego. Si hago cremita de verduras y demás, para la cena, pues también le gusta mucho a los niños ponerle unos daditos de pavo. Un paquete de pan rallado. Un paquetito de almendras al natural. Importante que los frutos secos no sean salados ni con azúcares al natural. Un paquetito de taquitos mini de jamón. Por aquí traigo también un paquete de palitos de más de 24 que hago con las ensaladas cuando hago aguacates, relleno y demás, lo uso mucho. Cuando hago ese tipo de cosas. Un paquete de estos de, un tarrito de guacamole. De carne traigo paquete XXL, formato ahorro de pollo. Estaba bastante bien de precio para lo cara que está la carne ya en todos sitios. A 5,69. Esto era casi un kilo y medio, pues me ha costado 8,06. Luego he aprovechado, había mucha oferta de carne que como yo la congelo, pues genial. Entonces, buenísima, mirad. Congelo y no hay problema, ¿vale? Y esta, mirad que carne tan buena. También he cogido porque una de las comidas, quiero hacer estofado de carne con patatas, que es muy sano, muy bueno. Le pongo verduritas también. Y para unas albóndigas con verdura también. ¿Qué quiero hacer? He cogido esta de raza frisona picada, de vacuno. ¿Vale? Ya veis, fecha de caucidad, 7 de septiembre. Y ya, nada más que por eso lo dejan, a un euro y pico menos. 400 gramos. He cogido dos paquetes, ¿vale? Hace unas albóndiguitas para uno de los almuerzos. Que las hago siempre, pues le pondré guisantes, daditos de patatas y tenemos el plato completo. Y siempre al centro una ensalada o un tomatito aliñado, un gazpacho, ahora que estamos en verano. ¿Vale? Por aquí, una docena de huevos, de tamaño L. Un paquetito de mantequilla. He cogido, que me gusta tener siempre, aunque sea uno, de caldito de pollo, para algunas cenitas, así rápidas. Se lo pongo con unos fideitos a los niños y los... Un huevito duro picado, un poquito de jamoncito y mira, me apaña para cenar así, que tenga menos tiempo. Por aquí he cogido unas tortitas de arroz y chocolate negro para cuando me entre el ansia viva de algo así más dulce. Pues bueno, esto es dentro de lo malo, es menos malo, digamos, ¿no? Y tortitas de maíz con chocolate. Estas en cuanto a ingredientes están bastante bien, ¿vale? Entonces he cogido estas dos y luego a los peques les he cogido, que les he prometido que les iba a traer alguna cosilla, les he cogido unas barritas de estas de chocolate con leche, al fin de semana. Hoy es viernes, me he controlado tela. Digo, aunque sea fin de semana, no. Me centro en mi comprita como quiero en condiciones porque si no al final siempre cojo muchas cosillas que no debo. Un paquete de galletas María, el pan, he pensado en el pan para la semana que viene y he cogido siete de estos que son como de, llevan harina de centeno y parte de harina integral también para Raúl, padre, que le gusta mucho. Estos bollitos de cristal, a 27 céntimos el bollito, no es barato, pero es un pan muy blandito que a los niños les gusta mucho. Pues de hecho he cogido un porrón, unos cuantos, ¿vale? Para los peques. Y para mí me he cogido siete de estos que son chiquititos pero hartas más porque tienen también harina de centeno y harina integral. Pasamos aquí, de leche, mirad, he cogido, intento ceñirme, pues eso, a lo que gastamos más o menos una semana, cuatro litros de leche entera, cuatro semis. Los niños ya sabéis que en mi casa ellos no son de tomar mucha leche. Siempre lo cuento, pero bueno, no me importa contrarlo otra vez. Ellos son de tomar, como mucho a lo mejor, si se toman un día unos cereales para merenda, pues se echan una poquita. Ellos no son de colacao, no les gusta mucho la leche de vaca, ¿vale? Entonces toman poquita. Así que con estos ocho litros para nosotros y para ellos nos apañamos por una semana. De fruta y demás he cogido este paquetito de frambuesa. Para cuando haga torquitas caseras, para echárselas al yogur, en fin. Arándanas, este paquete, había el grandote, pero he cogido el pequeñito porque digo, no, como para una semana, me apaño bien. Uvas sin pepita, higos, peritas, plátano de canaria, aguacate, paraguayos y un pack de dos mangos. Tengo en el frigorífico manzanas gold que compré, me quedan todavía plátanos, me quedan todavía peritas. Así que de fruta no he comprado más. De momento para esta semana no he comprado más. Verduras. Traigo un paquete de canónigos, otro paquete de pinaca baby. Traigo por aquí que voy a empezar a hacerme zumitos para activar las defensas y demás. Ya de cara al otoño que viene muy bien. Entonces traigo apio, traigo puerro, porque hay uno que lleva apio, uno que me quiero hacer que lleva apio, limón. Está muy bueno. Un pack de dos lechugas romanas, un brócoli, dos mallas de tomate, canario, un tubo de cebollas, un paquete de judías verdes, unos champiñones, un pimiento rojo grande, varios pimientos verdes, 5 kilos de patata y malla de ajos. Pues esto es todo, amigos. En esta ocasión no he cogido absolutamente nada de congelado, como podéis ver. Porque tengo todavía cositas de congelado. Claro, en cada compra semanal iré variando, ¿vale? En esta, por ejemplo, no llevo arroz, no llevo lentejas, garbanzos, porque tengo en la despensa. Tengo cucú. Entonces, pues iré variando según la semana que yo vaya a comprar, según lo que tenga. O sea, antes miro la despensa, miro lo que me hace falta. Y ya luego, en esta ocasión he ido sin el menú, he ido a ver, que también me gusta hacerlo así, las ofertas que había. He comprado y con esto me hago el menú. Otras veces os lo haré al revés. Me haré el menú e iré a comprar con el menú las cosas necesarias, ¿vale? Pues nada, os voy a enseñar que tengo por aquí el tic. 130,32. Y ahora por aquí os dejo el menú semanal de esta próxima semana, de lunes a viernes, ¿vale? Os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!